A Lara San Juan lo hundieron por pasar las 200 millas náuticas. Ayer lunes se conoció que hubo ocho llamadas desde un celular dentro del submarino, quiere decir que las radiocomunicaciones del submarino colapsaron totalmente, posiblemente a las fallas que presentaban las baterías como se informó en la supuesta última comunicación del 15 de noviembre. Medios internacionales han señalado que el ARA San Juan pudo haber sido atacado, pues el submarino estaba muy al límite de las 200 millas náuticas, quizá hasta probablemente dentro de aguas altamente conflictivas, posiblemente pudo haber sido interceptado por un submarino de la Armada Británica que custodian las Islas Malvinas, y al exhortar al ARA San Juan a que se retire y estos al haber quedado imposibilitado de cualquier comunicación, no pudieron afirmar que se retiraban y fueron hundidos. Desde Austria con equipos de detección de ruidos hidroacústicos, confirmaron que cerca de donde se perdió el ARA San Juan hubo un ruido hidroacústico, compatible con una explosión externa, no con una implosión. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!